muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de mv hoy tenemos aquí un nuevo tutorial como siempre utilizando la versión 2.8 ya que está ahora calentita la cosa con la blender conference de 2018 donde prontito tendremos la versión beta de por fin de la del 2.8 no la vez la final pero bueno tendremos la beta y bueno esta misma esta es una alfa que me descargado mismo que ha salido hoy mismo hoy día 25 y bueno vamos a trabajar el esto que estáis viendo que es el soft body de blender otra otra opción de físicas en esta con estas opciones podremos con esta con esta sección de las físicas de blender podremos jugar con con esto con la con elasticidad un poco de los de los cuerpos y jugar un poquito así con ellos es muy entretenido ya que podemos hacer muchas cositas lo que se os ocurra y bueno como siempre os daré aquí el primer paso para que vosotros ya puedes hacer lo que lo que queráis con el con blender bueno vamos a empezar lo primero es vamos a dejar este esta vez el cubo aquí que lo vamos a utilizar para hacer la escalera y ahora sacamos aquí un mes y le damos así y sacamos el plano y con él la s ampliamos un poquito así más o menos un poco y damos aquí en la versión de en la versión de la de físicas le damos la opción de físicas le damos a force field y la activamos simplemente lo siguiente vamos a hacer la escalera la bajamos un poquito hasta aquí más o menos mira yo voy a quitar esto por aquí y esto también voy a quitar vale porque ahora no vamos a utilizar y vamos a hacer un plano grande así que nos puede molestar un poco bueno pues esto le daría yo ahora aquí a escala lo ponemos así un poquito así más o menos y así así puede valer bien ahora vamos a obje modo y bueno antes que ir a obje modo vamos a hacer una pequeña prueba vamos a quitar esto de aquí y vamos a empezar vamos a hacer una pequeña prueba con el soft body para que veáis un poco cómo va vamos a sacar la primera esfera que sí y en mes le damos aquí vale aquí tenemos la primera esfera la vamos a ampliar un poquito de tamaño no le vamos a añadir más más caras que los que tenemos aquí ya que es muy importante que tanto las caras que tenga la el cuerpo que utilicemos la malla cuanto más mayor cuanto mayor sea mucho más va a tardar en renderizar las físicas bien pues ahora nos vamos aquí a soft body y le vamos a dar a vamos a seleccionar aquí gold y le vamos a dar aquí y aquí vamos a poner vamos a ir improvisando un poco pero vamos a poner aquí cuatro por ejemplo vamos a poner en cuatro y bien ahora vamos a simular las físicas vale para que no nos tarde mucho pues y para que sea un poco más estándar para todo tipo de equipos ya los ya los potentes no tienen tantos problemas pero para que los que tengáis un equipo un poco más pequeño podáis hacer las pruebas lo siguiente es darle a break para que no hagas nos haga la simulación pero para que no nos utilice los 250 frames vamos a darle aquí a 50 para ver la caída de cómo la hace y damos a break vamos aquí abajo que ha hecho la simulación y le damos aquí al play y veis ahí tenemos el la primera opción de las físicas y vemos cómo cómo quedaría bien lo que vamos a hacer es jugar con esta con estas esferas como habéis visto al principio y bueno con esta esfera en principio ya después haremos las demás así que bueno vamos a seguir a ver lo siguiente vamos a probar vamos a hacer las tres esferas a ver cómo nos quedarían y vamos a hacer esta primero lo primero sería si le damos a ver como hemos visto nos hace la simulación y si le damos aquí la reinicia vale ya no tendría simulación entonces digamos que al darle al play la haría en directo bien pues ésta voy a añadirle por ejemplo voy a hacer le voy a poner aquí el bendy en 10 la voy a probar a ver si me gusta le voy a dar play vale ésta se puede quedar así bien ahora le damos a control de perdón así de intro y la ponemos un poquito más aquí a un lado y ahora vamos a trabajar con ésta a ésta le vamos a hacer que tenga 5 en bendy vale voy a hacer una prueba y ahora importante porque ahora está esta simulación ya está guardada en el bake vale si yo le doy a bake otra vez me va a hacer la modificación de ésta esta no me la va a trabajar se queda ya en es la que tenemos ya guardada así quedamos a bake vamos a play bien y ya nos hace el efecto de ésta cuando queramos hacer por ejemplo si ahora cogemos estas dos y las subimos por ejemplo aquí y las subimos un poquito ya no me vale el bake de la otra entonces le tengo que dar aquí a free free el bake limpiamos las dos y le tenemos que dar aquí para que nos renderice nos simule las dos y ha hecho aquí la simulación de las dos vamos al play y nos la hace ahora aquí vale y ahora lo siguiente es de nuevo seleccionamos ésta 7 dentro y le echamos aquí un ladito y le vamos a añadir otra modificación a ésta que le vamos a poner aquí ahora dos por ejemplo y en plastic le voy a poner le voy a poner 50 eso para robar y le damos de nuevo ahora le puedo dar a bake para que me haga solo ésta porque las demás están hechas ya y le damos a al play y quizás esté muy flojita para ponerle un poquito más fuerte le damos a free bake y le damos a esto le vamos a poner otra vez 5 a ver si no es muy parecida a la otra de nuevo bake es bastante parecida a esta vale pues le voy a bajar un pelín le voy a poner aquí a luego free bake le voy a poner aquí 2 no perdón 3 y esto lo voy a dejar también en 0 para que sea igual que para que tenga el mismo parámetro que las anteriores y nuevo bake vamos a play vale ahí está un poquito más lo que yo quería bueno pues ahora que tenemos ya hecho la simulación bueno la simulación no las características de las físicas que tenemos aquí de éstas a ver le voy a dar a guardar vale vamos a quitar de aquí del trabajo de nuestro trabajo lo hemos echado un poquito aquí y vamos a trabajar esto bien pues por donde íbamos del principio bien vamos a si vamos a hacer la escalera le vamos a hacer una escalera un poco en que no sean iguales todos los escalones entonces le damos aquí a de modo le damos a edit mod seleccionamos esta opción look cut y le damos aquí por ejemplo pues hacemos otro aquí y otro aquí en esta parte y a ver cuántos escalones no sé si hacerle y así vamos a hacerle otra tanda más escalones ahí va esto ya al gusto vaya esto ya como queráis al gusto hacerlo que no tiene nada le damos a seleccionar aquí y ahora vamos a ir haciendo los escalones a ver si le damos a C seleccionamos los que queremos le damos al botón derecho para quitarlo y ahora vamos a ir subiendo vamos a poner aquí esta perspectiva y vamos a ir subiendo e intro perdón si a ver le damos a e el intro y no sé por qué no me salen los controles y le damos a e y subimos un poco quitamos este seleccionando shift para que no me salen de seleccionados todos vamos a e y subimos otro poco deseleccionamos este y lo mismo un poquito menos esta vez ahí va para que sean no sean todos los escalones igual de altos esta es la idea ahí va y a ver quién gana a ver qué esfera es la que la que supera la prueba vale vale a ver si esta aquí y la última vale pues si podría valer así podría valer bien pues ya tenemos aquí hecha la escalera lo siguiente es salir de vamos a object mode vamos aquí a esta parte y vamos a traernos esto lo vamos a traer un poquito no se esto esto bueno lo voy a deformar ahí va y y así y esta parte bueno lo voy a poner más grande porque va a ser el va a ser todo el va a ser el digamos el suelo completo de nuestro nuestro trabajo así está está bien bien pues ahora cogemos las tres que tenemos aquí vamos a llevar aquí y aquí y aquí y a ver vamos a uno para que digamos para que tengamos claro que que van a caer que van a caer porque si no no van a caer de ahí bien así más o menos para que cuando caiga de aquí no se quede ahí aplanadas bien le vamos a dar esta altura y lo más importante ahora le vamos a dar aquí y no sé cuánto podría tardar todo todo en renderizar ahora mismo tengo una duda porque no lo he probado pero bueno le voy a poner aquí y 800 por probar a ver bien ahora tenemos que simular el lo que va el trabajo digamos eh importante que la escalera tenga activada la opción de colisión y el fondo también y listo ahora con las con estas seleccionada bueno pues vamos aquí y importante le damos a free el bex le damos aquí donde ponen y le ponemos 800 y ahora sí beck al dinámics y vamos a ver cómo cómo nos simula nos simula todo bien esto puede tardar un poquito pues normal y porque ya os digo que son que es un proceso un poco complejo para el equipo muy importante que no tenga muchas caras en la esfera para que no no nos tarde demasiado pero bueno esperamos un poquito y ahora ya lo habremos terminado bien pues para que nos salga mejor la historia no se nos quede ahí trilladas las bolas he estado probando así y a ver sería configuración ponerle en plastic 50 a la primera y aquí le vamos a poner 9 aquí a la segunda le vamos a poner aquí en plastic 50 y aquí le vamos a poner 7 y la tercera en plastic le vamos a poner 0 y aquí le vamos a poner 3 y ahora de nuevo pues teniendo en cuenta a ver 800 que no estoy puesto esto igual aquí vale bien y ahora le damos a free el bex y bex al dinámics y ahora vamos a ver qué ocurre bien hemos visto que estas dos son muy parecidas entonces la diferencia entre esta y esta sin duda es que le hemos metido muy poquito a esta entonces esta tiene 7 vamos a modificar esta esta tiene 7 esta tiene 9 así que esta le vamos a poner aquí le vamos a poner 0 y aquí en plastic 0 y aquí le vamos a poner 5 no sé si al principio tenía así pero bueno lo voy a probar así a ver que sale free el bex y bex al dinámics bueno efectivamente ya si caen las 3 ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacer el bex completo que he puesto solo principio le damos a bex al dinámics y a esperar a que se haga los 800 frames bueno pues ya tenemos aquí el bex completo vamos a ver a ver a ver cómo ha quedado esta vez si no nos hemos no hemos cometido la gamba y veremos a ver si con los 800 frames tenemos para allá al final yo creo que sí y a ver quién gana ahí lo tenemos y listo perfecto y vemos bien bueno 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 bien con los 800 vemos que hemos tenido de sobra habría quedado bien con unos 450 por ejemplo así que le voy a quitar 450 vale bien pues y el photo finish el photo finish está un poco está un poco el photo finish así como que un poco muy volado no parece no ay perdón aquí no es aquí el photo finish tenemos que aquí gana la tercera y la segunda y primera vamos al contrario como estas dos están muy muy parecidas bueno pues esto ha sido lo que es la sección de de las físicas del trabajito ahora ya podéis decorarla como queráis bien yo la voy a decorar así a ver cómo la decoro a ver qué le hago digamos en colores etcétera y para no entretenerlo más porque cada uno quiera lo que quiera yo la voy a poner en cámara rápida es decir le voy a si os digo que le deis a aquí a object y smooth a cada una para que digamos que quede el acabado más redondeado y más mejor acabado ahí lo tenéis y queda un poquito más más realista bien pues lo dicho voy a voy a poner un poquito así ahora que más rápida lo que es el proceso finalizado del trabajo y y ahora volvemos y y y y y aquí está este es el resultado final de ya renderizado así ha quedado la historia como veis si os habéis fijado bien este beck es diferente al que hice antes ya que me di cuenta de que la la esfera roja está un poco más alta que las demás y y bueno que no estaban las tres en la misma altura entonces la puse las tres en la misma altura y ha quedado así ha quedado la azul ha quedado primera segundo ha quedado la roja y tercera o la verde eh he anchado la escalera le he puesto algunas lucecitas por ahí para que quede un poquito más más resultón eh le he añadido unos materiales a las bolas y eh un poquito de bloom aquí a todo el proceso y bueno ha quedado así espero que os haya gustado el tutorial de hoy como siempre es facilito un poquito más largo que los últimos que ha sido bastante cortos pero bueno un poquito más largo aún así es bastante fácil eh ya podéis probar todos los parámetros que hemos estado viendo para que tengáis eh bueno un resultado diferente y podáis hacer vuestros experimentos también podéis añadir más polígonos para que tengan mejor calidad y nada bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado suscribiros al canal si os ha gustado y darle a like y bueno y compartidos y compartir el vídeo y este y otros más o el canal si os parece interesante nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo